La tarde de ayer jueves en la Cámara de Diputados se realizó la ratificación del secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, quien tomó ahí mismo protesta del cargo tras la aprobación del Pleno, quien con 341 votos a favor, 74 en contra y 2 abstenciones le dieron el nombramiento. El joven encargado de las finanzas nacionales informó que ya empieza a preparar el presupuesto para 2020 como parte de sus primeras acciones en el cargo. Dijo también que va a estar muy pendiente de la relación y la visión que tienen las calificadoras con México. La empresa que brindará conexión a internet en todo el país ya ha sido avalada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo Federal dijo que se trata de una empresa de telecomunicaciones de internet para todos y que es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. De lo que se trata es de utilizar la estructura física del tenido eléctrico de CFE para llevar internet. Y en un tobogán, la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana ahora fue el Banco de Inversión Suizo UBS, quien redujo la perspectiva de crecimiento del PIB de la economía mexicana para el segundo semestre de este año de 1.2 a 0.5% y para el 2020 de 1.9 a 1.3%. Es una de las calificaciones más duras en contra de la perspectiva de crecimiento económico para lo que resta de este año y para el próximo. Ex empleados de Notimex protestaron esta mañana contra la actual directora de la agencia mexicana de noticias San Juana Martínez frente a Palacio Nacional. Los ex empleados acusan a San Juana Martínez de violar la ley laboral. Es la tercera ocasión que ex trabajadores de Notimex protestan afuera del palacio cuando se encuentra San Juana Martínez ofreciendo rueda de prensa ante medios de comunicación. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la directora de Notimex aseguró que no se ha violado en ningún momento los derechos de los trabajadores. Dijo también que al tomar posesión del cargo el 21 de marzo se encontró con casos de aviadores, nepotismos y fuga de recursos. Y se está saneando todo esto, por eso las inconformidades. Eso dijo. Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra ya en la cárcel de máxima seguridad de Colorado, según informó la oficina de prisioneros de Estados Unidos este mismo viernes. El jueves, Jeffrey Lichman, abogado del Capo, dijo que las autoridades enviaron ese día al narcotraficante a una prisión en Florence, Colorado, donde va a cumplir con su sentencia de cadena perpetua. El Chapo está incomunicado. Lichman comentó que Guzmán Loera fue rápidamente trasladado en helicóptero unas horas después de la lectura de su sentencia el día anterior en la ciudad de Nueva York. Y como le decía, no podrá hablar por teléfono ni recibir visitas personales. Así son las sentencias y las condiciones allá. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias por habernos acompañado este viernes y durante toda la semana. Recuerden visitar www.clarodirectomx.com y seguirnos, acompañarnos, sumarse, darle me gusta, seguir nuestras redes sociales en Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.